¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! Gringos en Nicaragua, gringos a mogollón La comadre Sebastiana os ronda alrededor Y tu hermano que estás ahí privando Cortando batallitas en el bar No me seas gachupino, gachupino huevón Que en tu tierra te llaman la revolución ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Nicaragua! ¡Saltinista! ¡Nicaragua! ¡Saltinista! 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 ¡Síguelo, síguelo! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un gringo! ¡En tu casa! ¡Ahora hermano! ¡Cachupino, bocón! ¡Eres un hijo de la ranchingada! ¡No te quieres dar cuenta, eh! ¡De que Nicaragua es! ¡Sandinista! ¡Gracias! ¡Gracias!